El chico no sabe lo que tiene No hay nadie sabe No hay nadie sabe Se hace vida, no se viene, se viene el final En esa tuerca Se abrió para tu pasión Este día tembló con tu cancillón. Esa vez, ese pego y esos cuadros, guardaremos del enemigo de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, tan saltando escuchar ese ron. Esa vez, ese pego y esos tiempos, que lloran el viento y sombran eso que quiso, pero con el sol habrá algún igual. Habrá un lugar en el cielo de la luz en el cielo de su voz. Y su piel, María María, y el pego por la luta, su voz, un orgullo pequeño, el pecado. Aleluya, tumba conmigo en el momento que dijiste adiós. Cuando quiero olvidarme del pasado, es sin útil y me dice en el corazón. Esa vez, ese espejo y esos cuadros, guardaremos del enemigo de tu voz. En tu corazón están los besos, pero su ausencia ocurrió de soledad. Es la triste ceniza de recuerdo, nada más que ceniza, nada más. No habrá nunca nunca ni nada con su piel, ni con su voz. Su piel, la gloria que mojó la luna, su voz, un lujo que tiró el amor. No habrá ningún igual, todo el miedo en el momento que dijiste. Y cada vez que pienso en vos, fue el amor, fue el amor. ¡Bravo! ¡Bravo!